La superintendencia de precios justos fijó los nuevos precios de venta para la semilla de maíz, sorgo híbrido, arroz, carahotas y frijoles en sus diferentes presentaciones. La semilla de maíz tendrá un precio máximo de venta al público entre 15 y 62 bolívares y venta para distribuidores entre 39.76 y 89.5 bolívares. La semilla de sorgo híbrido, su venta al público será de 33 bolívares y la venta del producto al importador primario es de 62.18 bolívares. Para la semilla de arroz, el valor fijado para la venta será de 9.63 y 26.25 para el distribuidor. Por su parte, la carahota y el frijol tendrá un precio de bolívares 18 y bolívares 36.72 para los distribuidores. La superintendencia estableció el marcaje de precios obligatorio, el cual debe incluir el impuesto de valor agregado.